La cabaña El Pobrecito, con 58 años en la cría del Angus, concretó su remate anual número 25 en la sociedad rural, bajo el martillo de Dutra Hermanos y Ramos y García. Un mercado muy fluido, con el laberín Angus, muy fluido, muy demandado, precios corrientes del momento, mucha gente nueva en los negros y algún otro productor de los que viene repitiendo. Pero ya les digo, creo que hubo conformidad de parte nuestra por la colocación total del Angus y los compradores, creo que conformes por cómo se presentó la torada. De repente cuando el mercado quiso caer, salieron un par de toros elegidos básicamente por números, para gente que está tomando en cuenta mucho esa herramienta de selección, que son los EPD. Con variación de precios, para criadores comerciales que compraron de alotes enteros y gente para planteles. En Brangos colocación parcial, los del Pobrecito marcharon, parcial en los toros de Mario Soto. El año pasado se vendió todo como un fuego, este año quedaron algunos toros para atrás. Y bueno, remates, son remates, ¿verdad? Y la zafra continúa. Desde Ramos y García, Marcel Despó evaluó este evento donde se puso en oferta animales tanto a Berdinangus como Brangus. Bueno, digo, un muy buen remate, donde los a Berdinangus se vendieron muy ágil, con un mercado muy pujante. Como todos saben, el pobrecito hace más de 50 años que ven en la cría de Langus, en su 25 remate, bueno, demostró toda la genética que ha vendido durante años, donde se repitieron muchos compradores que han comprado en años anteriores. Y bueno, era un muy buen remate, teniendo en cuenta una zafra donde se ha vendido muchísimos toros, creo que el balance es positivo. Siempre el mercado lo han hecho los compradores. Precio, digo, de zafra, sin ninguna punta y sin nada por el piso, digo, precio de zafra de 3.000 algo dólares, con ninguna puntita de 4.200. Y el Brangus, digo, está una raza que en el centro-sur del país no se usa mucho, digo, sabemos que es una raza que se cría mucho en el norte. Digo, pero así mismo se colocaron toros, Brangus. Son circunstancias del mercado, digo, años anteriores se han vendido muy bien los Brangus, y bueno, este año no había gente para el Brangus, había gente para el Langus. Y bueno, los remates son así, hay momentos en el mercado que te llevan a que te queden cierta raza, cierta categoría de toros. La conformidad también fue puesta de manifiesto por Marcos Dutra, de Dutra Hermanos, quien compartió los números arrojados de la subasta una vez culminada. Hubo mucho público de diferentes puntos del país, con una gama de compradores muy importante, y donde empezamos con los Aberdinangus, con una venta total, se vendieron 62 toros, o sea, la totalidad de la oferta, precio máximo 4.800 dólares, y un promedio de 3.030 dólares por todos los toros Aberdinangus pedigre y puro de origen. Después los Brangus, se vendieron 6 toros, en promedio de 2.500 dólares, se vendieron 7 embriones Aberdinangus y 3 embriones Brangus, en 300 dólares cada uno. Como resultado, muy conformes, con un remate muy ágil, en hora y media prácticamente se dispersó toda la oferta. Una cabaña que tiene más de 50 años en la selección del Langus. O sea, concretamente 58 años que están criando a Aberdinangus, el Brangus ya se incorporó ya hace unos 20, 25 años, pero el Langus, indudablemente, es toda una trayectoria. El pobrecito fue de los primeros remates que se hicieron de Aberdinangus, hoy hay una amplia gama de remates a Aberdinangus de cabaña en todo el país. Antes se vendían en las exposiciones, y bueno, creo que el pobrecito fue la segunda cabaña del país que hizo su remate propio hace 25 años.